Si eres empresa y tienes un proyecto de IMASD empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDETI para IMASD empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Mañana, las seis en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Es jueves 17 ya de octubre y el día viene. El día viene para coger el paraguas y también una gabardina periodistas que abrigue. Porque se nota, se nota que han bajado las temperaturas. El día viene mirando al Banco Central Europeo. Los inversores dan por hecho que anunciará hoy una bajada del precio del dinero de 25 puntos básicos hasta el 3,25%. Sería la tercera bajada del año. ¿Motivos? Tres, principalmente. La inflación de la eurozona está por debajo del 2% y en algunos países, incluso en el 1,5%. Dos, la debilidad económica de la eurozona. Y tres, la relajación monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. El entorno de tipos de interés más bajos favorece la inversión en activos de riesgo. Y aquí la bolsa es la reina. Según la última encuesta de Bank of America, realizada a 231 gestores con un patrimonio de 574.000 millones de dólares, dice que los grandes fondos de inversión han elevado su posición en bolsa al mayor ritmo desde junio del año 2020 y representa ya el 31% de las carteras. Esto supone multiplicar prácticamente por tres la cantidad invertida hace solo un mes. Han reducido los gestores liquidez al 3,9% y han recortado la inversión en renta fija hasta el 15% del patrimonio. Se palpa rotación en las carteras de los inversores institucionales. Están buscando dentro de la bolsa los segmentos del mercado con mayor recorrido al alza. Aquí las carteras están rotando hacia acciones y materias primas de mercados emergentes, desde bonos de gobierno a acciones relacionadas con servicios públicos y también acciones japonesas. Es muy importante seguir el rastro, la ruta del dinero. Foco en el Banco Central Europeo y también en las elecciones en Estados Unidos. El mercado teme que si gana Trump intervenga para defenderse de un dólar más débil. Una de las opciones, según JP Morgan, sería influir en la reserva federal para que baje tipos de interés o incluso utilizar el fondo de estabilización de la divisa del tesoro. Fue creado en 1934 y ahora dispone de 215.000 millones de dólares. El 42% de los analistas cree que si gana Trump, el dólar subirá. ING estima que si Trump vuelve a la Casa Blanca y los republicanos se hacen con el control del Congreso, el euro caerá por debajo de la paridad. En 2016, la victoria de Trump desató fuertes fluctuaciones e impulsó al dólar. Arriba un 4,5% frente al euro, arriba al dólar un 12% frente al peso mexicano y un 10% también arriba frente al yen. Ante un dólar débil, los bancos centrales tienen que diversificarse y ahí que aumenten sus reservas de oro. El euro se dirige con paso firme a los 2.700 dólares la onza. Sube en cuatro de las últimas cinco sesiones y se revaluiza en el año un 30%. Los analistas coinciden en señalar que el inicio de los recortes de tipos de interés y las compras de este metal por parte de los bancos centrales y de China es lo que está detrás de la subida. Júpiter Asset Management señala que los bancos centrales han sido compradores de oro desde el año 2010 y han añadido 7.800 toneladas a sus reservas en todo este tiempo. Así que, bueno, ahí tenemos también otro activo más a seguir. Más allá de las bolsas, agárrese porque vienen curvas. Nicolás Maduro dice que la opositora María Corina Machado vuela a España. Ella lo ha desmentido. Dice que está escondida por seguridad. Hoy cumple de la Unión Europea. Se hablará de Venezuela. También de si Europa debe seguir el modelo Meloni para hacer frente a la inmigración irregular. E Israel permite la entrada de ayuda monetaria a Gaza. En lo que toca al bolsillo, una de impuestos y otra de vivienda. Una, Moncloa. Estudia incluir otro alza del IRPF para las rentas más altas. En el plan enviado a la Unión Europea, Moncloa desempolva el libro blanco que la ministra Montero encargó en el año 2022 y prevé que le sirva como guía fiscal. Entre esas propuestas, llevar el tipo máximo para las rentas del capital al 33% y crear un nuevo tramo para las rentas del trabajo a partir de los 150.000 euros. Agárrese que nos van a crujir. También se prevén nuevos impuestos verdes dirigidos a grabar, por ejemplo, los billetes de avión o los residuos. Y luego el otro gran tema, la vivienda. ¿Recuerda usted que Hernández de Cos decía que las medidas de control de precios dañaban la seguridad jurídica y reducían la oferta? Pues bien, ahora escriba. Dice que sí, que el alquiler se puede y se debe intervenir, pero solo para los hogares vulnerables. Le vamos a comentar esto y mucho más. Es juernes. Gracias, bienvenidos titulares. En Radio Inter Economía, las noticias capitales. El fiscal general del Estado convoca a los fiscales y anuncia que no dimite. Álvaro García Ortiz ha anunciado que continuará en su cargo tras ser imputado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de Isabelía Zayuso. La Asociación Mayoritaria Conservadora también pide su dimisión. María Jesús del Barco es presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. Partiendo de la presunción de inocencia, creo que el daño enorme que se hace a la institución es tremendo. Y creo que por encima de nuestros deseos personales está el respeto a la institución. Eso sí, desde el ala progresista de la justicia defiende al fiscal general del Estado. Se difunden una serie de noticias que hacen que se reaccione porque el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal obliga al Ministerio Público a informar a la opinión pública de actuaciones penales que no tengan carácter secreto. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defiende que la actuación del fiscal general no fue de revelación de secretos, sino simplemente fue decir la verdad. ¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político? García Ortiz ha convocado hoy a las nueve y media a la Junta de Fiscales de Sala y a las cuatro de la tarde al Consejo Fiscal desde el Gobierno defienden su independencia. La Fiscalía Anticorrupción pide que el Tribunal Supremo investigue a Ábalos por el caso Colto. Al considerar que José Luis Ábalos, exministro, pudo incurrir en delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal en la adjudicación pública de contratos de mascarillas en 2020 en plena pandemia y el presunto cobro de comisiones. El presidente del Gobierno saca pecho por haber apartado a Ábalos al comenzar a conocerse este tema. Y mire, no todos los partidos somos iguales, ni todos somos iguales, señoría, ¿no? Este partido, en el Partido Socialista Obrero Español, quien le hace la paga. Y en el suyo, y en el suyo, señoría, cuando se denuncia un caso de corrupción, se le echa a la calle y se ensalza a aquellos que tapan la corrupción, como fue su caso con el señor Casado y la corrupción de la señora Ayuso. Por tanto, señoría, tápense, tápense un poco, tápense un poco, porque de la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada alerta de la mecedaria. Y desde la oposición, Núñez fijó directamente su dimisión, la acusa de ser el señor uno de la presunta trama corrupta, también del caso de Delcy Rodríguez y del que implica a su mujer. No puede presentarse como un mero espectador. Sabía lo de Delcy y mintió. Sabía lo de Ábalos y le aforó. Sabía lo de su mujer y la encubrió. Sabía lo del rescate multimillonario de la compañía aérea y participó. Lo sabía todo desde hace más de tres años y lo tapó. Su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de su agonía judicial. Así que se lo digo tranquilamente. Señor uno, las instituciones del Estado no pueden estar al servicio de su defensa judicial. Son de los españoles. Márchese ya. Carlos Cuerpo avanza los datos de empleo con 77.000 afiliados más hasta la mitad de octubre. El número total de afiliados se sitúa en 21,27 millones. También se ha añadido cuerpo para quien estos datos muestran que la economía mantiene el pulso en el tercer trimestre. Es una comparecencia en el Senado del Ministro de Economía. La escuchamos. La afiliación en términos desestacionalizados habrá crecido en torno a 77.000 afiliaciones nuevas con respecto al mes anterior, a las dos quincenas anteriores. Es decir, de nuevo volvemos a tener un crecimiento, una dinámica robusta en el mercado de trabajo. En términos desestacionalizados habríamos alcanzado los 21.272.000 afiliaciones. En términos brutos estaríamos por encima de los 21.300.000. Los jóvenes representan más de la mitad de los alquileres con precios al alce y sin viviendas protegidas. España es ya el país donde el alquiler exige más sobreesforzo entre las grandes economías europeas. Los hogares de menores de 30 años han aumentado desde el 32% de 2007 hasta el 56% en 2023, según el último informe del Banco de España. Ayer justamente se produjo un scratch en un acto de las ministras de Vivienda y de Ciencias y el propio Banco de España defiende en ese último informe la intervención pública ante situaciones de crisis. Pidenor abre la puerta a una OPA, una oferta pública de adquisición de acciones de hasta el 100% sobre Talgo. Y tras conocerse esa intención del grupo vasco, las acciones de Talgo se revalorizaron un 4,5%, aunque las acciones de la empresa de trenes están lejos del 5% que ofreció el consorcio húngaro Gansmagaf en una OPA vetada por el gobierno a finales de agosto por una cuestión de seguridad nacional. Pidenor podría ofrecer la compra de hasta el 100% de Talgo o bien hacer una compra parcial. Los mercados pendientes hoy de la reunión del Banco Centro Europeo, que también contará con los últimos datos de inflación de septiembre. La entidad reguladora de la Eurozona recortará previsiblemente los tipos en 25 puntos básicos por segunda vez consecutiva ante el relajamiento de la inflación y la debilidad económica de la Eurozona. Podrán seguir esta decisión en un especial en estos micrófonos a partir de las 2 y media de la tarde. Escuchamos a Gabriel López, es director general de Inverdif. Todo hace presagiar, ¿no? Mañana, bajada de tipos probable aquí en Europa, hay expectativas de revisión al alza del crecimiento económico en Estados Unidos y en el mundo para el año que viene, pues que al final esta paciencia que vamos a tener que vivir en estos próximos meses para ver los mejores resultados, pues sí que la veremos y no olvidemos que ASML es líder mundial en la fabricación de chips. Tiene unos márgenes extraordinarios y tiene ahí una cuota de mercado importante y es muy atractiva a estos niveles. Miramos un segundo las pantallas donde vemos correcciones en Estados Unidos en la preapertura de un 0,2%. En Europa también correcciones de un 0,2%, salvo el IBEX que gana en preapertura un 0,7%. China tenemos las bolsas en positivo, en las asiáticas la única que corrige ahora mismo es el Nikkei japonés que se deja medio punto porcentual. Seguimos Donald Trump, se ha referido esta noche a los aranceles que quiere imponer a la Unión Europea, y estas son, según el candidato republicano, la palabra más bonita del diccionario. ¿Sabes lo que es muy difícil? La Unión Europea, esos hermosos países europeos que si lo sumas son casi del tamaño de nosotros, nos tratan muy mal. Tenemos déficits que son una locura y no vamos a tener más. Les impondremos aranceles y ya sabes lo que pueden hacer. Mercedes-Benz comenzará a construirse en Estados Unidos, pero sabes que realmente ensamblan en Carolina del Sur, pero construyen todo en Alemania. El expresidente quiere imponer tasas de entre el 10 y el 20% a productos importados, 60% para los de China. Donald Trump también se refirió a la política monetaria en la misma entrevista en Bloomberg y lanzó una amenaza contra la Reserva Federal. Vuelvo a insistir en que si gana las elecciones, el próximo 5 de noviembre va a hacer grandes cambios dirigidos a aumentar la influencia política en las decisiones de tipos de la Reserva Federal. Así, por ejemplo, habló de Jerome Powell. Creo que puedo decir que soy mejor de lo que él sería. Creo que soy mejor de lo que sería la mayoría de la gente en ese puesto. Creo que tengo derecho a decirle si debería subir o bajar un poco. Creo que si eres un presidente muy bueno, con buen sentido, deberías al menos poder hablar con él. No digo tomar la decisión. Trump podría despedir a Jerome Powell e influir en la Reserva Federal a través de nombramientos, aunque esto último llevaría mucho más tiempo. Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen hoy con el presidente ucraniano para debatir el plan de victoria de Zelensky. El secretario general de la OTAN dice no apoyar el completo el plan de la victoria de Zelensky. Mark Rutte reitera, eso sí, el apoyo de la Alianza Atlántica a Ucrania. El plan tiene muchos aspectos y muchas cuestiones políticas y militares. Realmente necesitamos negociar con los ucranianos para entender qué hay detrás de esto, para ver qué podemos hacer y qué no. Mientras tanto, continuaremos enviando ayuda militar masiva a Ucrania. Rusia tiene que entender que seguiremos haciéndolo mientras continúen con el esfuerzo bélico. Los jefes de Estado de la Unión Europea se reúnen hoy mañana en Bruselas para abordar la situación de Oriente Medio y Ucrania, además de la inmigración. También se hablará de Venezuela a petición del gobierno español. Otro tema que tratarán es el de la inmigración y el uso de la llamada doctrina Meloni. Los líderes europeos debatirán si instalan centros en el extranjero para migrantes irregulares. La presidenta Úrsula von der Leyen ha dicho esta semana que apoya la idea de acelerar la implementación de dicho pacto. Allianz Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera que la inestabilidad persista en la península de Baleares, con precipitaciones generalizadas y ocasionales tormentas. Las lluvias serán menos probables en el extremo oeste de Andalucía, Alborán, sureste peninsular y Baleares. Por otro lado, se prevén más intensas en el Cantábrico Oriental y en el área pirenaica, donde podrían ser fuertes y persistentes con nieve por encima de los 1.900-2.000 metros. A lo largo del día, las precipitaciones tendrán a remitir de sur a norte, abriéndose claros progresivamente. En Canarias, cielos nubosos predominarán con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas descenderán en la mayor parte del territorio, con un descenso notable en el Cantábrico y el este de la Meseta. Sin embargo, los litorales del sureste y Valencia se mantendrán sin grandes cambios. Habrá heladas débiles en cotas altas de los Pirineos. Allianz Berstein. Comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría Especialista Líder. Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar. Y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de siete días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info arroba seneas punto com. Un fallo en el servidor y todo se detiene. Un ciberataque y tus datos están en peligro. Con Halcón KeepSafe anticipamos. Monitorizamos tus sistemas 24-7 y detectamos riesgos antes de que sean amenazas. ¿Manejas información sensible? Nosotros la protegemos. Infórmate en el 917 375454. Halcón KeepSafe. Protección que nunca duerme. ¿Qué haces? Eh, ¿tirar la basura? ¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge. Pues sí que es un truco fácil. ¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid. Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica. Para explorar el árdeco con Tamara de Lempica. Para desentrañar el fenómeno de casa en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus. La plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus. La cultura que te espera. Fundación La Caixa. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7.17. Terminamos a los mercados. Palo Marlandos, buenos días. Muy buenos días, Susana. Empezamos por Asia. ¿Qué tienes? ¿Verde o rojo? Pues tenemos mayoría de ganancias en las plazas asiáticas. Shanghai suben un 0,22. Hong Kong un 0,73. Y los recortes son para la bolsa de Tokio, que se está dejando medio punto. Y en Seúl hay un ligero recorte del 0,15%. Muy bien. ¿En Europa los futuros vienen? En negativo. Futuros en rojo. El del DAX cayendo un 0,15%. Prácticamente lo mismo el del CAC 40 de París. Consolidación de niveles. Estamos viendo la bolsa de Londres. Sin movimiento el futuro del FT100. Mientras que el del Eurostox 50 baja un cuarto de punto porcentual. Futuros en rojo también en Estados Unidos. También los recortes son bastante suaves. Del 0,2% para el futuro del SP500 y del Nasdaq. Y del 0,10% para el futuro del Davions. En las criptomonedas, arriba Bitcoin y arriba también Ethereum. Bitcoin 67.385 dólares y Ethereum en 2.633. Miramos a Estados Unidos, miramos a Europa y lo primero es Asia. Y empezamos con referencias macroeconómicas. Balanza comercial en Japón que no ha cumplido con las expectativas. Los datos de septiembre estuvieron muy por debajo de las estimaciones. Las exportaciones cayeron un 1,7 sorprendiendo. A los economistas encuestados por Reuters que esperaban un crecimiento del 0,5%. Y es la primera vez que las exportaciones se contraen este año. El crecimiento de las importaciones durante el mes de septiembre fue del 2,1%. Pero también por debajo de las expectativas que esperaban que crecieran un 3,2. También tenemos caídas en este caso en el sector inmobiliario chino. Los títulos de las inmobiliarias del gigante asiático están cayendo tras la rueda de prensa del ministro de Vivienda en la que el Ejecutivo ha prometido más financiación para proyectos de vivienda mediante una expansión de su lista blanca con el objetivo de alcanzar un total de 4 billones de yuanes. Según ha detallado el ministro Nihong, la medida para impulsar la lista blanca es el programa lanzado en enero que busca garantizar que los desarrolladores concluyan sus obras y entreguen viviendas. El mercado inmobiliario pretende fortalecer el mercado inmobiliario mediante un mayor acceso al crédito. Y si nos fijamos precisamente en el sector, en las cotizadas del sector inmobiliario en la bolsa de Hong Kong son las que están llevándose la peor parte. Tenemos la más damnificada Longford Properties con una caída del 9%, pero también hay recortes importantes en China Overseas. Se deja un 4,3% o en China Resources Land que se deja un 3,5%. Avances en la bolsa de Hong Kong, del Hansen de Hong Kong para Xiaomi del 4,2% para SMIC. Sector semiconductores arriba un 2,7% y muy pendientes estamos precisamente de este sector porque hoy al cierre de las plazas asiáticas presenta Taiwan Semiconductor Manufacturing y lo que anticipa el consenso es que aumente un 42% el beneficio del tercer trimestre gracias al auge de la inteligencia artificial. Se prevé que Taiwan Semiconductor Manufacturing registre un beneficio neto de 300.000 millones de dólares taiwaneses, son unos 9.300 millones de dólares americanos. Miramos ahora a Europa. Oye, vamos a empezar hoy por los protagonistas porque ayer hubo mucho movimiento y valores ahí en el foco, en el punto de mira, uno de ellos talgo. Dame detalles. Efectivamente, el grupo vasco Sidenor prepara una oferta para tomar el control parcial o total de talgo. El fabricante de trenes ha confirmado a la CNMV que ha recibido una carta en la que se manifiesta el interés del grupo vasco por adquirir el total o parcial del capital social de la compañía. Por lo tanto, el ojo puesto en talgo. También vamos a estar mirando en Europa a Nordea Bank. Ha anunciado ya ingresos en línea con las expectativas. En el tercer trimestre, el beneficio operativo fue mayor de lo esperado. Se situó en 1.634 millones de euros y la entidad financiera, además, ha mejorado previsiones de cara a próximos trimestres. Miraremos a BBVA, asegurado a la SEC, lo que viene a ser en Estados Unidos, la CNMV española, que no va a renunciar a la condición de lograr el 50,01% del sabadell en la OPA. La entidad vasca tiene la facultad de renunciar a ese umbral, pero ahora avisa de que no piensa hacerlo y de que si no se alcanza, la oferta no se completará. Y otro nombre propio, Ferrovial, cierra otra desinversión en España. Ahora ha vendido la vía de La Plata y el parking de Serrano al dueño de IKEA. Ha firmado con Interogo la creación de una sociedad conjunta para la gestión del 25% de esa autovía y el 50% de Serrano Park, además de otras concesiones en Canadá, Irlanda y Escocia. Nombres propios del día, Nokia y Pernod Ricard, también Exilor Luxótica, que van a presentar resultados. Y en la agenda, pues mucho BCE, todos mirando a ese encuentro, en un día en el que también se conoce la inflación final del mes de septiembre en la eurozona y la balanza comercial de agosto. Y en España el Tesoro celebra una nueva subasta, que es la última de octubre, de bonos y obligaciones. Muy importante esas citas, con el foco, sobre todo, en el Banco Central Europeo. Muy importante seguir lo que hacen las grandes gestoras españolas, las independientes. Best Inver sale de Bank Inter y reduce peso en BVA y en Santander. Reduce los bancos, pero sin embargo compra acciones de Amadeus y de Endesa. Miramos al día de ayer, el IBEX 35 ahí, ahí a puntito de los 12.000 puntos. Yo creo que a poco que suba hoy conseguimos ese nivel redondo. Cerró en 11.996 puntos. Estamos en el nivel más alto desde enero de 2010. Seguía el índice español un 0,56%. Contaba en esta remontada con el apoyo de grandes valores, como Inditex, que ganó un 1,6% y que marca nuevo máximo histórico al filo de los 55 euros por acción. Vimos también muy buen tono, por ejemplo, en Telefónica, que subió un 2,5% y en Celnex, que ganó un 1,46%. En cuanto a las caídas, por ejemplo, Puch, el castigo bursátil a Louis Vuitton en Europa por la debilidad del mercado chino, pues pasaba a factura a todas las empresas que tienen que ver con ese consumo de alto standing de lujo. Pocha retrocedía un 0,26%, no es mucho, pero es la séptima caída consecutiva. Y ayer también vimos descensos en BBVA, perdió un 1,6%, Sabadell un 1,25% y CaixaBank también algo más de un punto porcentual. En el mercado continuo siguió la remontada de Farmamar, aunque al inicio de la sesión los inversores pasaron por caja tras haber subido en la jornada del martes casi un 33%. Ayer al cierre sumaba otro 3,35% en medio del nuevo techo bursátil fijado por los analistas. Y en el resto de Europa, París, lastrado por el sector del lujo, cedía un 0,4%. Frankfurt caía un 0,27% y cerraba en positivo Londres, casi un punto porcentual, y el Midtel italiano que recuperó un 0,24%. Entre los protagonistas en Europa, Louis Vuitton, tras las cuentas, bajó un 3,7% y arrastró a otros valores, como por ejemplo Hermé, que perdió un 1,3%, o Swatch, que bajó un 2,7%. ASML Holding, que se desplomaba el día anterior, un 15%, ayer cayó otro 5% y las cuentas fueron leídas negativamente en el caso de Adidas, que bajó un 6%. Bueno, la caída de ASML Holding ha provocado un bocado de 70.100 millones de euros en todo el sector en bolsa. Sí, ha hecho que los semiconductores hayan recortado de forma muy importante en los últimos dos días, con un descenso del 7,92%. Miramos a Estados Unidos. Y vamos a empezar, Paloma, por las compañías en el foco, Netflix y también Amazon. Cuéntame. Así es, la plataforma de streaming presenta hoy resultados, estaremos muy atentos. Y en cuanto a la plataforma de comercio electrónico, ha anunciado que su filial, Amazon Web Services, está invirtiendo más de 500 millones de dólares en energía nuclear, en tres proyectos desde Virginia hasta el estado de Washington para explorar el desarrollo de un pequeño reactor nuclear modular. Esos son los protagonistas en el día de hoy, pero tenemos también en el frente económico a los operadores muy atentos del dato de paro semanal y a las ventas minoristas de septiembre. Y también ojo al consumo, porque estamos a pocas semanas de que arranque la temporada de compras con el Black Friday. Y según la firma Berkeley, si el gasto de la vuelta al cole marca el tono de la temporada de compras navideñas, hay muchas razones para ser precavidos y tener cautela. El último análisis de la firma sobre el consumidor americano destaca profundas divisiones entre los hogares con ingresos de 100.000 dólares o menos y los grupos más ricos. Dice la firma que el gasto sigue siendo saludable, pero que la demanda ha sido irregular. Ayer el mercado americano cerraba con ganancias Dow Jones un 0,79% arriba, S&P 500 un 0,47% y Nasdaq un 0,28% también arriba. Ayer el Dow Jones se apuntaba su segundo mayor histórico de la semana. Alcanzaba los 43.077 puntos. Impulsando los avances en la bolsa de Nueva York, vimos a dos compañías que presentaban cuentas. Morgan Stanley con un repunte del 6,5% tras superar pronósticos con sus cifras. Y también tuvimos cuentas de United Airlines. En este caso se disparaba un 12%, que además de presentar resultados que han gustado mucho, anunciaban una recompra de acciones por valor de 1.500 millones. En el lado de las caídas, Novavax desploma de casi el 20% después de que la FDA haya suspendido su vacuna combinada contra el COVID y la gripe. Y un protagonista más, la vuelta a las pasarelas tras cinco años de ausencia de Los Ángeles de Victoria, secret animado a los inversores. Tras el emblemático desfile, los títulos de la compañía han subido un 6,6%. Capital Intereconomía con la educación financiera. Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar? Poder elegir. Es tu poder. Banco Sabadell. En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en Endesa.com. ¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W. Arwis.es. Natursi presenta al Equipo Ahorro en Misión Cocina. Modo eco del lavaplatos activado. Los tuppers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora! ¡Qué man! Cuidado, hombre. Es el Equipo Ahorro. Te ayuda a ahorrar sea cual sea tu energética. Encuéntralo en las redes sociales de Natursi. ¿Estás en Madrid y tienes una empresa? Iberaval. Impulsa tu negocio. Financiación ágil para pymes y autónomos. Con el respaldo del Ayuntamiento de Madrid. Finánciate con Iberaval. Iberaval. Financiación empresarial. Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico. Escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las diez y media de la mañana en Capital Intereconomía. Y participa a través del 609-224716. La información al minuto. La actualidad al momento. Capital Intereconomía. María Corina Machado desmiente a Maduro y asegura que sigue en Venezuela. Los venezolanos saben que estoy aquí en Venezuela. La gente lo sabe. Y Nicolás Maduro también lo sabe. Lo que pasa es que están desesperados por saber dónde estoy. Nosotros estamos, los venezolanos, todos, unos en el corazón de los otros, aquí, luchando y decididos a avanzar hasta el final. El que no está aquí es Maduro. O sea, Maduro está en un, no sé, en un universo paralelo. La liderante chavista niega la versión de Nicolás Maduro, que aseguró que Machado huyó a España. ¿A quién no le gusta el chisme? Resulta que el viejito se fue hace un mes. De él, si ya sabes quién nos contó este chisme ahorita cuando iba llegando. Resulta que el viejito se fue hace un mes. Y la Sayona también se fue. ¡Juyó! 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 Los ministros de defensa de la OTAN se reúnen hoy con el presidente ucraniano para debatir el plan de la victoria de Zelensky. El secretario general de la OTAN dice no apoyar al completo el plan de la victoria de Zelensky, aunque reitera, Mark Rutte, que el apoyo de la Alianza Atlántica-Ucrania es total. El plan tiene muchos aspectos y muchas cuestiones políticas y militares. Realmente necesitamos negociar con los ucranianos para entender qué hay detrás de esto, para ver qué podemos hacer y qué no. Mientras tanto, continuaremos enviando ayuda militar masiva a Ucrania. Rusia tiene que entender que seguiremos haciéndolo mientras continúen con el esfuerzo bélico. Los jefes de Estado de la Unión Europea se reúnen hoy y mañana en Bruselas para abordar la situación en Oriente Medio Ucrania, además de la inmigración. También hablarán de Venezuela, petición del gobierno español. Sobre la inmigración está encima de la mesa la llamada Doctrina Melón y los líderes europeos debatirán si instalan centros en el extranjero para migrantes irregulares. La presidenta Ursula von der Leyen ha dicho esta semana que apoya la idea de acelerar la implementación de este pacto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llega en una visita hoy a Alemania, donde se reunirá con los máximos líderes germanos para abordar las guerras de Ucrania y Oriente Medio. El fiscal general del Estado convoca hoy a los fiscales y anuncia que no dimite. Álvaro García Ortiz ha anunciado que continuará en su cargo tras ser imputado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Asociación Mayoritaria Conservadora también pide su dimisión. María Jesús del Barco es presidenta de la Asociación Profesional de Magistratura. Partiendo de la presunción de inocencia, creo que el daño enorme que se hace a la institución es tremendo y creo que por encima de nuestros deseos personales está el respeto a la institución. Desde el ala progresista de la justicia, Edmundo Rodríguez, de Jueces y Juezas para la Democracia, defiende al fiscal general del Estado. Se difunden una serie de noticias que hacen que se reaccione porque el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal obliga al Ministerio Público a informar a la opinión pública de actuaciones penales que no tengan carácter secreto. Desde el gobierno del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, defiende que la actuación del fiscal general no fue de revelación de secretos, sino simplemente fue decir la verdad. ¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político? García Ortiz ha convocado hoy a las nueve y media de la mañana a la Junta de Fiscales de Sala y a las cuatro de la tarde al Consejo Fiscal. Desde el gobierno siguen defendiendo su independencia. La fiscal anticorrupción pide que el Tribunal Supremo investigue a Ábalos por el caso Coldo. Al considerar que José Luis Ábalos pudo incurrir en delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal en la adjudicación pública de contratos de mascarillas en plena pandemia en 2020 y el presunto cobro de comisiones. El presidente del gobierno saca pecho por haber apartado a Ábalos al comenzar a conocerse este tema. Y mire, no todos los partidos somos iguales, ni todos somos iguales, señoría, ¿no? Este partido, en el Partido Socialista Obrero Español, quien le hace la paga. Y en el suyo, y en el suyo, señoría, cuando se denuncia un caso de corrupción, se le echa a la calle y se ensalza a aquellos que tapan la corrupción, como fue su caso con el señor Casado y la corrupción de la señora Ayuso. Por tanto, señoría, tápense, tápense un poco, tápense un poco, porque de la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada alerta de la mecedaria. Desde la oposición, Núñez Fijó Pidere, directamente a la dimisión de Sánchez, le acusa de ser el señor uno de la presunta trama corrupta, también del caso de Delfi Rodríguez y también del que implica a su mujer. No puede presentarse como un mero espectador. Sabía lo de Delfi y mintió. Sabía lo de Ábalos y le aforó. Sabía lo de su mujer y la encubrió. Sabía lo del rescate multimillonario de la compañía aérea y participó. Lo sabía todo desde hace más de tres años y lo tapó. Su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de su agonía judicial. Así que se lo digo tranquilamente. Señor uno, las instituciones del Estado no pueden estar al servicio de su defensa judicial. Son de los españoles. Márchese ya. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finacces Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91-737-4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Bien estando. Es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses. No pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. El CEO de LTG Infra Viti Salimas y el director general de Mobility de Indra Raúl Ripio firmaron un acuerdo de intenciones en Innotrans en el mayor evento ferroviario mundial. Este acuerdo busca explorar el desarrollo conjunto de un innovador sistema de enclavamiento digital esencial para los sistemas de señalización ferroviaria más avanzados. El proyecto está orientado a crear un enclavamiento digital abierto basado en estándares compatibles con el sistema europeo ERT-MS nivel 2, mejorando la seguridad, eficiencia y conectividad de la red ferroviaria europea. El objetivo es avanzar hacia un espacio ferroviario único en Europa. Raúl Ripio destacó que la temprana adopción de la tecnología avanzada por el LTG Infra ha permitido el éxito de las soluciones ferroviarias de Indra en Lituania. Con este nuevo acuerdo se busca desarrollar una iniciativa pionera que otros administradores ferroviarios europeos podrían replicar en el futuro, siendo el éxito de la tecnología de gestión de tráfico aéreo de Indra. En 2024, Naturgi reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. ¡Esa nevera está demasiado fría! ¡Lavadora mejor en modo eco! Es el equipo ahorro. ¡Termostato regulado! ¡Listo! Encuéntralo en las redes sociales de Naturgi y empieza a ahorrar. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar... Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda web y app. Descubre la noche más desconocida del centro de Madrid en Gran Hotel Inglés. Todos los jueves, viernes y sábados disfruta de tapas y bocados para compartir. Cócteles de autor y música en vivo en pleno barrio de las letras. GranHotelInglés.com. Tu hotel de lujo en Madrid. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva. De lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Buenos días. Lo primero, Banco Central Europeo. ¿Qué esperas hoy de Cristi Lagar? Bueno, pues hoy se espera que continúe la baja de tipos de interés, ¿no? La tercera baja de tipos de interés, 25 puntos básicos, descuenta el mercado. Apoyado principalmente, bueno, pues los últimos datos que estamos conociendo de precios. El crecimiento de los precios, bueno, pues es menor de lo esperado. Incluso está por debajo del objetivo del Banco Central Europeo, el 2%. El último registro, vemos que fue del 1,8%. No obstante, bueno, pues del discurso de Lagar, a lo mejor tampoco esperamos mucho más. Y creemos que, bueno, pues será un poco laxo y que no dé muchas pistas del compromiso o no de seguir con esta política monetaria laxa. No se pillará los dedos, por así decirlo. Y creemos que va a seguir con el data de Pendant que seguía los discursos anteriores. ¿Tú crees que la baja de tipos de interés le dará gasolina a la bolsa para seguir escalando? Sí, bueno, es uno de los drivers, es uno de los catalizadores, ¿no? Que tiene actualmente, pues la bolsa, tanto la bolsa como los bonos, ¿no? Me parece que estamos, entre comillas, en el mejor de los mundos, ¿no? Con una inflación que se está reduciendo la escalada, los registros cada vez que se muestran. Con un crecimiento, bueno, pues que no es un crecimiento bollante, pero ahí se mantiene. Que no entramos aún en recesión y, bueno, pues con una baja de tipos de interés que activaría, pues lo que es el consumo, la inversión y, bueno, pues los BPAs, los beneficios por acción de las empresas, que también continúan a lanza. Con lo cual, todo es positivo para los mercados bursátiles. Oye, semiconductores, sí, en teoría, luego la práctica ya veremos. Temas semiconductores europeos, la caída de estos dos últimos días invita a las compras, ¿tú crees que ofrecen ahora valoraciones más atractivas? Bueno, sobre todo, ASML, ¿no?, que presentó resultados bajando las expectativas para el 2025, sí que ha sido castigado en exceso, ¿no? Bueno, tendremos que ver la derivada, la segunda derivada que tiene en sus principales clientes, ¿no? Si ASML baja la demanda para el 2025, sus principales clientes son TC, Microelectronics, Samsung e Intel, pues estaremos focalizados o estaremos pendientes de cómo publican esas compañías. Precisamente hoy en The One Semiconductors, publica hoy, ¿no? Entonces, bueno, ASML creemos que sí que es una oportunidad de compra, estamos recomendándola. Tenemos recomendada para la cartera de alaje de inversiones y para nuestros clientes. Después de la conferencia que dio ayer, pues los mensajes es una limitación del riesgo de la compañía. Ahora, el principal cátedra que tiene también ASML es que la evolución de los pedidos se recupera de una manera muy rápida. Y después del 2025, pues esperan que un nuevo periodo de demanda, de ojo de la demanda, que sería 2026-2030. Con lo cual, este castigo excesivo sí que se aprovecharía para tomar posiciones. Y, por ejemplo, un Iberdrola, un Inditex, que están en zona de máximos, ¿tú crees que todavía tienen recorrido o ya ofrecen valoraciones muy ajustadas? Bueno, valoraciones ajustadas sí que están, ¿no? Pero son compañías de alta calidad. Entonces, hay que estar invertidos en compañías de alta calidad, ¿no? Bueno, Iberdrola publica resultados la semana que viene, el 23 de octubre, con unas buenas previsiones, ¿no? Tanto la evolución en España, en Reino Unido, con ese acuerdo reciente de adquisición de Electric North West. Muy condicionado también por la producción hidráulica y capacidades instaladas. También se prevé que buenos resultados en la parte de Estados Unidos. Buena gestión de la compañía con baja deuda neta. Y ahora mismo, pues también catalizadores, sea incursión en el desarrollo del centro de datos, que comentó en septiembre. Con lo cual, es un plus para la compañía. ¿Dónde está el techo tanto de Iberdrola como de Inditex? Pues la verdad es que no sé decirte, no sabemos. Pero las dos son compañías de buena calidad y Iberdrola también beneficiará, igual que Inditex, por esta baja de tipos de interés y con rentabilidad por viviendo o atractivas. Con lo cual, compañías de calidad se tienen en cartera. Muy bien, pues Araceli de Frutos, gracias por el análisis y hasta la próxima. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Chao. Buen día. Buen día. Para más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Natursi presenta al Equipo Ahorro en Misión Solar. Vamos a instalar esas placas. Ahorraremos hasta un 70% en la factura. Arnés. Guardas. Placa. Crema solar. ¿Cómo? Bueno, hay que cuidarse. Es el Equipo Ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética. Encuéntralo en las redes sociales de Natursi. Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 901 76 076. Bienvenidos a los ocho días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los ocho días de oro del Corte Inglés en tienda web y app. Si padeces problemas de articulaciones, columna, hombros, te va a asombrar este método tranquilo y suave que cambiará tu vida desde la primera sesión. En Sol Naturaleza contamos con el método de alineamiento de las articulaciones, un método samurái practicado por las mujeres de la familia y sin dolor, del cual se benefician personas con escoliosis provocada por el desalineamiento de alguna articulación de las piernas. Pide cita en el Centro Sol Naturaleza, 91 31 31 409. Estamos en Conde de Aranda 13, 91 31 31 409. La economía en tus manos. Vamos con los periódicos y empiezo con el economista Sidenor, Gobierno Vasco y SEPI quieren el 40% de talgo sin OPA. Fincatuz y la sociedad estatal apoyarán la operación con la compra de un 10% entre ambas. Fotografía para María Jesús Montero. Moncloa estudia otra alza del IRPF a las rentas altas. La medida afectará de lleno a los tramos más altos del impuesto. Cuenta también DKV, delegará la decisión de renovar Muface en su matriz. La filial española estudiará la viabilidad y mandará la documentación a Múnich. Y Global Vía zanja sus litigios en Itinere. Diario expansión. Los fondos árabes mueven 60.000 millones de euros en energía. El Emirato de Qatar es el primer accionista de Iberdrola y ahora busca negocios conjuntos. Cuenta también España promete 20 reformas a la Unión Europea para elevar el PIB en 50.000 millones. Criteria vende Saba a Interparking pero se quedará con el 18% y Mutua invierte 2.400 millones en diversificar su negocio. Y terminamos con el diario 5 días. La sedeológica vasca se abre a una OPA por el 100% de talgo. La firma negocia una operación con el gobierno vasco y con posible participación de la SEPI. Ferrovial desinvierta en España, vende la Autovía de La Plata y el Parking de Serrano. Y cuenta también este periódico que Airbnb escoge a caseros para gestionar casas de otros dueños. Vamos ahora con Prensa Nacional e Internacional. Adelante. Comenzamos con la Prensa Nacional por el diario ABC en el que lleva en su principal titular como fiscal general. Se enfrenta a su inhabilitación. García Ortiz se convierte en el primero de la democracia imputado por el Supremo por presunta revelación de secretos. En el caso del novio de Ayuso, la carrera judicial pide su inevitable e imprescindible dimisión, mientras que el gobierno lo blinda porque sostiene que no hizo nada malo. Leemos en el mundo. La imputación del fiscal general culmina el deterioro institucional. También nos cuenta este diario que el 14% de los jóvenes que se emancipan lo hacen, dicen, gracias a un piso cedido. En el país también destaca como principal titular como el Supremo, en causa por primera vez a un fiscal general del Estado. Dice que García Ortiz es investigado por revelación de secretos por su actuación en respuesta a un buló del entorno de Ayuso. El jefe del Ministerio Público descarta dimitir y el gobierno dice que lo apoya. El otro asunto tiene que ver con Belón y dice que tropieza en los traslados a Albania al incluir a menores. Y también habla de ese duro alegato de la Fiscalía contra el recurso del Supremo a la ley de amnistía. En La Razón cuentan que ha sido imputado por primera vez un fiscal general que se niega a dimitir. Jueces y fiscales creen que su continuidad daña la institución y erosiona su credibilidad. Las imágenes de la portada son para Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo. Destacan que este último augura que habrá una agonía judicial para Pedro Sánchez. La Presa Internacional, comenzamos en Alemania, donde Fransucia, el alemán Incheitún, habla de esa entrevista de Kamala Harris en la Fox News, en la que destaca su principal titular, Dejaremos, dice, atrás la última década. Y es que Kamala Harris ha pasado un momento difícil en esa primera entrevista en la Fox News, aunque luego contraatacó con el tema favorito de Donald Trump, que es la migración. Kamala se centró diciendo que el sistema migratorio estaba roto incluso antes de Donald Trump. Se habla además de que esta entrevista en Fox News es parte de una ofensiva mediática que comenzó a principios de octubre, después de meses de crítica, sobre que la demócrata no estaba dando suficientes entrevistas. Desde entonces ha hecho más de media docena de apariciones. El británico The Times nos cuenta cómo Rachel Reeves, la ministra de Hacienda, asegura que va a utilizar su presupuesto para aumentar el impuesto a las ganancias de capital por la venta de acciones y otros activos, pero que no va a cambiar el impuesto para las segundas residencias. En Francia, Le Monde destaca la creación en esta Asamblea Nacional de una comisión de investigación sobre el control de las finanzas públicas. Tendrá que desandar, dice, en la cadera de errores y decisiones políticas que llevaron a un déficit del 6,1% previsto para este año, para 2024. Mientras, también destaca cómo el presupuesto de 2025 corre el riesgo de reducir el crecimiento a la mitad, según destaca el Observatorio Francés de las condiciones económicas. La OCDE, el proyecto de ley de finanzas, pesaría, dice mucho más en la economía de lo que plantea el gobierno. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Puntilla. El gobierno pondrá en marcha el próximo 2 de enero un registro y venterilla única para controlar el mercado del alquiler de corta estancia. Ahí se incluyen pisos de alquiler turístico, también los de temporada y las habitaciones. El objetivo es proteger el fraude y proteger a quienes realmente necesitan un alojamiento de temporada. Lo dice así el gobierno. Me acompaña Amadeo Navarro, cofundador de Homely One. Amadeo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Bienvenido. Oye, muchas gracias por venir aquí a los estudios tan tempranito. Oye, ¿qué te parece esta medida que entrará en vigor el 2 de enero, anunciada ayer por el gobierno? Bueno, yo creo que al final lo que pretende es dar la destacada definitiva a lo que es el alquiler turístico ilegal. Aunque además, como bien dices, incluye temporada, incluye habitaciones. Lo que ocurre es que meten en una coctelera un montón de ingredientes peligrosos de combinar, como es regulaciones de comunidades de vecinos, meten regulaciones autonómicas, todo junto, para poder conceder estos números de registro nuevos. Consecuencia, obligan a los registros de la propiedad a ser los responsables de dar estas licencias y la burocracia y el papeleo sin duda va a desbordar a las administraciones. Esto se está adelantando un año y medio con respecto a lo que Europa está pidiendo. Yo no creo que en España se va a poder aplicar como ellos quieren. Pero si fuera así, al final la consecuencia está clara. Subida de los precios por noche y a escasez de oferta. ¿Tú crees que esto va a afectar al alquiler turístico regulado, al que cumple la normativa? No, al revés. Yo lo que creo es que van a ser los grandes beneficiados. Nosotros, de hecho, siempre promulgamos que el alquiler turístico como negocio va a acabar en manos de los grandes propietarios o gestores profesionales que van a eliminar todos estos requisitos por tener unidades completas. Vosotros sois uno de esos grandes inversores, uno de esos gestores profesionales que buscáis edificios para comprar, ponerlos en valor y sacarlos al mercado durante cuatro años en alquiler turístico, ¿no? Eso es. Nosotros nos centramos en crear vehículos de inversión para pequeños y grandes inversores en los que compramos unidades completas. Nos alejamos de ese concepto de pisos disgregados con riesgos y problemáticas, como estamos viendo, y nos centramos en las ciudades más top turísticas, por así decirlo, unidades completas en los que adquirimos activos que están deprimidos completamente, les aportamos un valor, los posicionamos en el mercado y los alquilamos. ¿Dónde a día de hoy tenéis ese tipo de edificios destinados al alquiler turístico? Bueno, a día de hoy estamos en Madrid, en la zona de Baleares, en Menorca, y en Andalucía trabajamos mucho, en Córdoba y Sevilla, y vamos a entrar ahora en Málaga y también la zona de Valencia. Porque tenéis un vehículo y ahora estáis en momento de captación de patrimonio para seguir adelante con nuevas inversiones. Exacto, esto es un proyecto que ya está vivo. En 2023 cerramos una ronda de 10 millones de euros de valoración de activos en las que hemos comprado varios edificios, y ahora estamos en una segunda ronda continuando con el vehículo, ya que el primero está superando las expectativas que teníamos en cuanto a precios por noche. ¿Cuál es el objetivo de captación? Para esta segunda ronda, el objetivo de captación es 6 millones de euros de capital social, porque aquí los socios entran a la empresa, o sea que la garantía es absoluta y total, y ahora mismo tenemos como un 50% del capital comprometido. ¿Y si no llegas a ese capital comprometido? Lo que haremos es que dejaremos por el camino algunos de los activos que tenemos en nuestro pipeline y continuaremos. Esto es un proyecto al final de cuatro años, como bien has comentado, y esa es la idea, y rentabilidades al final que compensan esto, más del 10%. ¿Cuál es la ventaja del invasor de entrar con vosotros en el proyecto a través de una sociedad? Bueno, la ventaja sobre todo es la garantía. Esto no es crowdfunding, tú no eres un prestamista que no tienes ningún tipo de voto ni voto ni garantías, y al final tú eres dueño de una sociedad que es dueña de todos los activos. Y esto, por ejemplo, versus comprarte una casa y alquilarla, estás hablando que la rentabilidad se dispara. Las rentabilidades que estamos dando en el vehículo 1 están proyectadas en el 14% anual para nuestros inversores, incluyendo los alquileres, que se reparten año a año, que es algo muy bueno, y el beneficio de la plusvalía final cuando vendemos el vehículo completo. Necesitas un patrimonio mínimo, ¿no? Nosotros entramos con inversores con tickets a partir de 50.000 euros. ¿Y limitáis el patrimonio por arriba para que uno de los socios no tenga el 53% del capital, por ejemplo? No, no lo limitamos porque existen una serie de reglas y pactos de socios que ya regulan que el proyecto salga adelante. Sí, quiero ir a verte. ¿Dónde acudo? ¿Dónde te llamo? Pues físicamente en Madrid, en nuestras oficinas en Calle Recoletos número 10, o por email en info arroba homely one, o incluso en Instagram en arroba homely one guión bajo. Amadeo Navarro, cofundador de Homely One. Gracias y hasta la próxima. Feliz juicio. Si eres empresa y tienes un proyecto de IMAS de Empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDETI para IMAS de Empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.